Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga, Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonbano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Nuestro compañero Jesús Blanco entrevista al grupo local Ergo, que actuará en la Sala Fender Club de Getafe el próximo viernes 20 de noviembre. La banda está compuesta por cinco miembros con una absoluta predilección por el rock, el blues y toda la música negra, influencias palpables en cada una de sus canciones. La Sala Fender, aquí en Getafe, ellos son Ergo y bueno, pues se han venido, pues antes de hacer cositas, pues han dicho, vamos a ver a la gente de Getafe Radio y a ver qué se cuentan. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo va la cosa? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ellos son César Redondo, Loya Costa, no falta más gente, como por ejemplo Sergio Álvarez, que toca, ¿qué toca Sergio? La guitarra solista. Luis 2OD, que es el que toca la armónica. Gran armonicista. Pablo García, Pablo, saludos. Pablo, el batería o baterista, ¿cómo es mejor? Yo eso es como prefiera, el batería o baterista. Si le preguntas a él, te dirá que baterista. Baterista, sí, sí. Yo tengo un amigo baterista, se llama Chema de los Fitoterapia Grupo, tributo a esta gente y luego también toca en siete notas, que también dice baterista. Bueno, pues les hemos traído aquí esta tarde porque, como os he dicho, van a tocar el 20 de noviembre en la Sala Fender, que está en la calle Escaño, número 20 aquí en Getafe. La banda está compuesta por cinco miembros, con una absoluta predilección del rock, el blues y toda la música negra. Influencias palpables en cada una de sus canciones. ¿Quién tiene la voz cantante en el grupo? Bueno, voz cantante yo creo que tenemos todos, ¿no? Cuando te pones ya a convivir con personas y empezar un proyecto así, pues en este caso yo sí empiezo las canciones, ¿no? Pues la parte que compongo, pero tiene que pasar luego el filtro de la banda, que es donde hacemos todos los arreglos. Entonces, a ver, tampoco tenemos una jerarquía, ni mucho menos todas las voces. Intentamos que sean escuchadas y que podamos hacer nuestro, pues el proyecto, ¿no? Yo doy fe de ello porque he sido, pues eso, uno de los que ha seguido el grupo desde hace bastante tiempo de su, no nacimiento, pero sí de su conocimiento. Muchas noches hemos estado viendo a ciertas personas, escuchar algo, escuchar algo, que están muy buenos. Pues sí, aquí los tenemos. También nos acompaña Eloy Acosta, que es el bajista, si no me equivoco. Sí, sí, cierto. El instrumento que suena un poco en los conciertos, ¿no? Dicen, eso dicen. Bueno, la gente tiene el oído poco educado. Yo siempre digo que es un instrumento que se siente más que se oye. Lo sientes ahí en el estómago. Pero yo creo que es de lo más importante junto con la batería. Sí. Mi chica, desde que estamos juntos, aprendió a escuchar el bajo, por ejemplo, en las canciones. Antes no lo escuchaba. Bueno, Eloy Acosta también bajista y también compositor, ¿verdad? Sí. Que también haces tus cositas. También hemos escuchado aquí en Getaferradio. Gracias a... por cedernos a tus canciones. Un placer. Como decía, ¿qué vamos a poder escuchar el Fender el viernes? Pues bueno, vamos a hacer una pequeña muestra de lo que a nuestro baterista le gusta llamar Black Rock. Pues el rock que hacemos nosotros es rock en castellano. Pues sí con marcada influencia en músicas negras, sobre todo en matices de las canciones. Mamamos mucho del blues, aunque hay temas que tienen matices funky. Y pues bueno, es un poquito la muestra de nuestro sonido. La gente pues de aquí más o menos ya nos va conociendo. Viene a conciertos y son fieles. Y pues bueno, pásalo bien. Sobre todo darnos una fiesta. ¿Qué grupos influencian a Ergo para hacer su música? Buf, es un cajón desastre la pregunta. Venga, venga. Lo interesante es que cada uno llevamos nuestras influencias. Entonces yo cuando empiezo una canción y compongo la armonía básica y hago la letra y una melodía, tengo una idea en la cabeza. Pero luego cuando empezamos a arreglarla, se ponen en juego las influencias de otros miembros. A mí me gusta mucho el rock sureño, americana, el hard rock. Entonces intento tirar por ahí la banda, pero en castellano. Todos los matices que vienen luego, pues nuestro baterista, pues le gusta mucho el jazz latino, por ejemplo. Le gusta el rock con bastante más pegada que a mí. A Eloy... Yo siempre lo digo. Yo de Beethoven a Iron Maiden pasando por Silvio Rodríguez. Claro. Todo lo que hay en medio me gusta. Eloy tiene una gran influencia de cantautores, de pues eso, música bossa nova, que también le gusta mucho. A todos nos gusta mucho el funky, aunque no es la música que mejor practiquemos, desde luego. ¿Sabes? Tiramos más del blues, que es un poco lo que hemos mamado desde pequeño. Entonces, tampoco te sabría hacer un ranking. O sea, somos muy melómanos también en el grupo. En concreto, Eloy y yo somos los más melómanos del grupo. Yo no sabría quedarme con cinco bandas. Sí con cinco discos. Probablemente que me llevaría a cualquier sitio porque no me canso de oírlos. Pero no cinco bandas. A mí una de las que más me ha influido cuando quería tocar era Creedence Clearwater Revival. Era una banda que le gustaba mucho a mi padre, que ponía en muchos viajes. Es mi padre, claro, es el que escuchando esa música y escuchando mucho blues, pues condiciona la oreja que tienes desde pequeño, ¿no? En el rock de los sesenta, de los setenta, que empiezas oyendo. Entonces, es como un punto de partida que tenemos, ¿no? Ergo, que ya tiene disco. Sí. Tenemos ahí un disco que se llama Hermandad, un pepino nuclear. Con videoclip incluido. Sí, señor. Y bueno, y a puntito de caramelo tenemos también un EP que estamos grabando con cuatro canciones nuevas. Será cuestión de pocos meses ya que vea la luz. Así que todos atentos. Sí, estamos ya en la última fase de acabar el nuevo trabajo y poderlo enseñar. Hombre, cualquier interesado en oír lo que hacemos, pues bueno, nuestras canciones están subidas en plataformas como Spotify. Lo puedes adquirir también en iTunes si quieres, en Amazon, en meterte en el Facebook de la banda, ¿vale? Que es la típica de Facebook, HTTPS, Facebook, barra, banda Ergo. Si no, directamente la web, web ergo.es. Perfecto. Si te metes ahí puedes escuchar las canciones directamente en stream y le das un play y te lo escuchas. Lo de las redes sociales es una cosa que para muchos es un... algo es el demonio, pero sin embargo sirve para muchas cosas. Sí, sí. Y para la música bastante. Sí. Porque te das a conocer, pero en un pit plus. Hay muchas páginas en las que te ves haciendo gente haciendo covers y demás y que está bastante bien. Sí, a mí me parece magnífico lo de las redes sociales porque, claro, cuando empezamos a tocar que tenías que hacer cadena de mensajes a todos los amigos, claro. Y encima teníamos los móviles pleistocénicos con saldo. Era un auténtico despropósito. Y ahora las redes sociales enseguida tienes mayor difusión. Perdón, debo añadir que yo soy algo mayor. Yo cuando empecé a tocar no había móviles directamente. Hace muchos años ya de eso. Claro, que hacíamos los carteles, tenías que ir a pegarlos. Pero los hacías con cartulina y tijeras, ¿eh? No te creas tú que ni Photoshop ni leches. Traparlos en el talón de anuncios del Isti o lo que sea. Claro, ahora el rollo con las redes sociales es mucha mayor difusión. También es verdad que todo es más efímero porque hay tanto estímulo, ¿no? Tanta cosa por ver que todo es muy efímero. Pero a mí me encanta porque yo como melómano me encanta buscar grupetes nuevos. Y yo me descargo demos o EPs de bandas de Norteamérica que luego me parece muy divertido cuando sacan discos y crecen y dices, bah, yo los conocía. Los conocía antes que nadie, ¿sabes? Me descargué de tal trabajo. Sí, ahí hay cositas muy majas. Y también voces bastante buenas. Pero como he dicho, tocan este viernes. ¿La hora no la hemos dicho? Pues la apertura de puertas en Fender suele ser a las 10. ¿Vale? La hora del concierto lo normal es que empieza a las 10 y media. ¿Cuándo hay gente? En cuanto ya haya... A ver, lo normal es que la gente se retrasa en un concierto. Si le dices una hora, llega media hora tarde porque dice, joh, no habrá empezado. La realidad es que tú empiezas un concierto cuando la sala tiene gente. Entonces, claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cuando dices una hora la gente se retrasa, pero en el fondo es cuando hay gente, ya es interesante para la sala y para la banda, pues tener calorcito y empezar a tocar. Una sala que no es desconocida para vosotros porque creo que el año pasado tuvisteis en el primer concurso que realizaron, ¿verdad? Sí, exacto. Aunque yo creo que ya habéis estado antes, ¿no? Sí, sí. Se hemos tocado antes. Y alguna cerveza nos hemos tomado por allí, ¿verdad? Yo es que el Fender es, soy parroquiano totalmente desde hace muchos años. Yo iba a todos los conciertos que podía de la gente que traían y, hombre, pues es gente que tiene todo mi cariño con su buen hacer y con su carisma y que siempre me hacen sentir acogido y genial hasta el punto de que nuestro disco, Hermandad, lo presentamos allí. O sea, la presentación del disco, pues bueno, pues la hicimos en la sala y sí que es verdad que le tenemos un cariño especial, ¿no? Vuestro público es variado, es selecto, es clásico. Selecto seguro, porque es nuestro público, ¿qué vamos a decir? Pero sí, yo creo que también bastante variado, ¿no? En cuanto a edades, están comprendidas entre los veintialgo y los... ¿te hay tanto mucho? No sé, tenemos gente de sesenta años que va a vernos también y les encanta. Y después, pues gente de todo tipo también. O sea, afortunadamente creo que nos podemos jactar de tener muchos y muy buenos amigos y muy diferentes también. Y están ahí siempre con nosotros apoyándonos. Estamos encantados de ello. Voy a adelantar la máquina del tiempo. Ergo tiene diez discos. Tres discos de platino. Pero, bueno... ¿Dónde os veis? Es que es una pregunta que... Creo que no es la clave. Ese tipo de preguntas. Porque la música es el camino, no el fin. Entonces, si estás esperando a disfrutarla o tienes alguna meta a la que debes llegar para que esto signifique algo para ti, realmente te lo estás perdiendo todo, ¿no? Porque la esencia de la música, pues es como decíamos, ¿no? En el concurso que ganamos de la música de Getafe, un poco nuestro lema era la esencia es compartir, no competir. Entonces, lo divertido de la música es, yo escribía canciones antes de tener ninguna banda, Eloy también, lo divertido es coincidir con un grupo de personas que lo ven como tú, que viven la música de esa manera, tienen esa necesidad de expresarse, es divertido todo, desde coger equipo antes de un bolo, conseguir conciertos, lo importante es todo ese camino, las personas con las que compartes, y ya no solo de los miembros de la banda. Entonces, dentro de 10 años no sé cómo me veo, pero sí me veo ligado a la música, porque es algo que no puedo sacar de mi vida. Yo, a la pregunta dónde me veo, yo me veo viviendo en Getafe Centro, donde vivo ahora, que estoy encantado de la vida, me he enamorado de esta ciudad, yo soy onubense, de Ayamonte más concretamente, llevo desde el año 2000 dando vueltas por Madrid, y de todos los lugares de Madrid donde he vivido, que han sido unos cuantos, la verdad es que llevo ahora casi dos años viviendo aquí, estoy enamorado, estoy enamorado de Getafe. Getafe tiene algo, Getafe, sí, yo tengo la suerte de ser de los poquitos de haber nacido aquí en Getafe, pero de los poquitos, tengo 43 años y muy a gustito donde estoy, y que me duele. ¿La música es negocio, es vicio, es...? A ver, es que hay que separar dos cosas, la música del negocio de la música, ¿no? Yo siempre digo que el negocio de la música, al menos, bueno, a nivel general y especialmente en ese país, tiene mucho de negocio y muy poco de música, desgraciadamente, si no otro gallo nos cantaría, y no veríamos lo que vemos muchas veces, que da un poco de vergüenza ajena. Pero bueno, para nosotros, supongo que te refieres para nosotros, ¿la música es negocio? Pues evidentemente, no. Ojalá algún día lo sea, y por eso luchamos. No tanto negocio como forma de vida, a nivel de poder dedicarnos a eso y poder vivir de eso. Pero no la vemos como un negocio, la vemos como una pasión de la cual nos encantaría vivir. Yo siempre lo digo, o sea, yo no necesito una mansión en Miami. ¿Quién narices necesita una mansión en Miami? Pero me encantaría poder dedicarme a hacer música a las 24 horas del día y poder vivir de eso. Sería un sueño muy bonito. Sí, pero hola, César. Sí, no, que decía que es lo mismo. A ver, nuestro concepto, las personas que hacemos música, claro, tú la entiendes de una manera. Luego está el choque frontal cuando tienes un trabajo y quieres moverlo y empiezas a ver que independientemente de lo que para ti es la música y cómo te llena y cómo compartes y que te define, al fin y al cabo, pues luego está el negocio de la música. Y eso es un mundo que no es permeable y en el que pues desconocemos todo y tienes que ir entrando. No está claro, pues bueno, eso ya es otra cosa, es el negocio de la música y va por otro cauce. Entonces no es el mismo tema, aunque parezca que es lo mismo, la música es como lo concibes. O sea, la razón de ser que tiene para ti y luego el resultado cuantificable de tu proyecto es el negocio de la música. Entonces es lo que lo va a hacer sostenible. Tú no puedes acceder ahí porque sí, o tienes dinero o tienes padrino y aunque tengas dinero, ¿cómo accedes ahí? Es decir, hay unas personas, un filtro informativo al que tú no tienes acceso y pues bueno, tienes que tener un proyecto sugestivo, interesante y que pues bueno, te den cabida en ese otro mundo. Pero lo que nos limita a nosotros es como nosotros lo vemos y vivimos la música, ¿sabes? Es, no sé. Vuelvo a repetirme ahora del concurso. Hay bandas en Getafe. Sí, hay muchas bandas. Hay muchas bandas en Getafe. Yo pensaba que no había bandas en Getafe y hay muchas bandas en Getafe. Muchas, muchas, muchas. Muchas bandas. Entonces, dentro de poco creo que empieza el segundo concurso, ¿puede ser? Sí, empieza el segundo concurso. ¿Y os animáis? No, esta vez no. Creo que es momento de... Reflexión. No, de dejar. Nosotros ya hemos participado, hemos hecho lo que bien sabemos hacer, pues este año creo que es momento de gente nueva que se presente. Claro. Muy bien, bueno, pues mientras se van preparando poquito a poquito, yo les voy a pedir que toquen algo, si quieren o si no quieren, y si no quieren, pues no quieren. Si tú lo pides, no podemos negarlo. Sí. Yo qué sé, algo, algo, tocáis algo así un poquito. Mientras si quieres algo con el hoy, poquito, mientras se prepara César, no sé si vais a sacar luego los instrumentos, no lo sé. No lo sé. Sí, bueno, yo tengo por ahí algo. Bueno, bueno, pues primero hablo contigo y luego... Aparte, hemos dicho que hay muchas bandas en Getafe, tú has estado en una banda, tú has estado en una banda, venías de una banda. ¿Cómo se lleva eso el cambiar de registro? Uf, yo es que llevo cambiando de registro toda mi vida, ya te digo. Perdón, tengo un abanico tan amplio, de hecho lo sigo haciendo. O sea, yo aparte de Ergo, que Ergo es mi proyecto, mi proyecto por el cual apuesto hoy, apostaré. Pues tengo pequeños proyectitos musicales, pues para rolar por galitos y tal, dúos acústicos y hago un poco de todo. O sea, estoy, tengo desde un dúo con Aray Martínez, que creo que estuvo aquí hace poquito también. Sí, sí. Aray es maravillosa. Arriendo Blanca. Sí, pues que vamos ahí haciendo boleros, son, trova, hasta otro dúo con otro conocido Getafeense, que es Félix el Brujo, en el que hacemos un repaso de las canciones de la movida madrileña. Otro que tengo con Delia García, que es una cantante fabulosa, en el que hacemos versiones de temas así, pues, pop rock actuales y clásicos del soul, todos adaptados así, pues, el rollo muy smooth y chill out. Yo cambio de registro constantemente. Es lo que tiene que me guste tanto la música y tantos estilos diferentes. Aparte del bajo, ¿qué instrumento tocas? Aparte del bajo, bueno, yo antes que bajista soy guitarrista. Antes en tiempo, quiero decir. En pasión posiblemente sea mucho más bajista. Pero sí, con la guitarra empecé teniendo, buf, 16 años. El bajo lo cogí un poquito más tarde. Y aparte, bueno, soy un gran fan del ukelele. Desde hace 3-4 años toco el ukelele y estoy enamorado de ese instrumento. Pero como algo tan chiquitito y con cuatro cuerdas puede sonar tan bien. No sé qué tiene ese instrumento, pero que suena, ahora suena en muchas canciones. Es que enamora. En mogollón de canciones suena el ukelele. Bueno, pues, mientras hemos afinado la guitarra y hemos traído un instrumento raro que es, ¿o qué es? Una melódica. Una melódica. Te voy a contar un secreto. No la se tocan mucho. Bueno, no te preocupes. Yo ahora mismo te veo que la estás tocando, así que... Las situaciones... Hemos venido aquí los que podemos, ¿no? En este caso, pues Eloy, que es el bajista y es el que hace las voces y yo. Y vamos a hacer una versión de nuestro tema Hermandá, que era el que daba nombre al disco. Y, pues bueno, nos faltan los solistas. Entonces Eloy, que es un titán y un multiusos... ¿Vas a hacer todos? ¿Perdón? ¿Vas a hacer todos los instrumentos tú o...? No, que va. Voy a hacer medio. Como no somos solistas, va a hacer un motivo bonito para completar el tema, a ver qué os parece. Pues os dejo con Ergo y su Hermandá. No, por qué no somos solistas. ¡Vámonos! ¡Perdón! ¡Vámonos! 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 Ya no queda ningún truco en mi baúl Por tu lado quema el tiempo igual que ayer Y acreedores de sonrisa en mi ataúd Conecto unas nubes al atardecer Y no puedo, y no quiero perderme en el ayer Y no puedo, y no quiero Y me quema hermano estar solo otra vez Por eso ven corriendo y coge mi mano amigo Para comenzar Contigo a mi lado sé que no hay nada que me pueda parar Ven corriendo y coge mi mano amigo Para comenzar Me tropiezo con las deudas que esquive Y disfruto con la brisa en la estación Hoy me agarro a los percheros del café Mi pobre inocencia dijo adiós Y no puedo, y no quiero perderme en el ayer Ven, y no puedo, y no quiero Y me quema hermano estar solo otra vez Por eso ven corriendo y coge mi mano amigo Para comenzar Contigo a mi lado sé que no hay nada que me pueda parar Ven corriendo y coge mi mano amigo Para comenzar Ven corriendo y coge mi mano amigo Para comenzar Y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no quiero Y no puedo, y no puedo Bueno, 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 chicos Esto sí que no lo esperaba yo, eh Esto sí que no me lo esperaba yo Esto de la... ¿Cómo era? Melódica Melódica Bueno chicos, pues como se dice en el mundo de la farándula Que tengáis muchísima mierda en este viernes A partir de las diez y media Diez y media, chicos, eh Diez y media, chicas y chicos De Ergo Y bueno chicos, ahora sí César Eloy, muchas gracias por venir Dar un abrazo a la banda de mi parte Y nosotros pues aquí acabamos la entrevista de hoy Eh... Ser buenos Y enseguida volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa Tenemos varios canales de participación Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 O llamar en directo al 91764-7491 Y por supuesto, seguirnos en Twitter Arroba Getafe Radio O pinchar me gusta en nuestra página de Facebook Getafe Radio Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com O descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil Tanto en la Play Store como en la App Store Getafe Radio te suena ¡Gracias! O descargando la aplicación de Getafe Radio